Se acaba de ir la persona que la vino a arreglar, señor. ¿Desea algo? Sí, por favor, dile a María Isabel que se apresure que vamos a llegar tarde. Sí. No puedo. ¿Por qué, María Isabel? Porque lo que dice su tía es la verdad. ¿Y qué es lo que dice mi tía? Pues que cuando ya se nos pase el alboroto, tanto usted como yo nos vamos a arrepentir. Nunca, nunca, princesa. Porque tú me quieres y yo a ti. Tenemos que ser fuertes para que nada ni nadie óyelo bien. Nada se interponga entre nuestro amor. No te das cuenta de lo feliz que me has hecho desde que supe que me querías. Por favor, María Isabel, deja de pensar en mi tía y piensa solo en ti y en mí. Te lo ruego. Es que somos tan diferentes, señor. A lo mejor yo lo voy a perjudicar a usted. Deja que yo lo decida. Lo que suceda después de casados lo afrontaremos juntos. ¿Quieres? Debemos pensar que nuestro amor está por encima de todo. Mírame a los ojos, María Isabel. Mírame. Si me dices que no me quieres, entonces todo habrá terminado. Es como un bonito sueño. Pero quiero escuchar lo de tus labios. Anda. Dime que no me quieres. Ay, señor. ¿Cómo voy a decirle eso? Sí, por dentro lo estoy queriendo. Lo estoy queriendo mucho. Entonces no hablemos más, princesa. Nos casaremos. Y nos casaremos porque te amo. Te amo. Y te necesito. Si tú supieras. Ya no podemos seguir así, Felicitas. María Isabel debe de poner otra cimenta. Ella ya nos va a dar a la casa. No nos deja todo el trabajo a nosotros. No, no, no. La señorita Olivia se le lleva todos los días de compras. Pues sí. Y casi le ha comprado una tienda. Y luego dicen que la suerte de la fe, la bonita la desea. Eso ni es cierto. El señor Ricardo así lo ordenó. Por eso y por todo lo que tienes que agradecerle a María Isabel, más vale que empieces a llamarle señora. No me digas. Para mí ella siempre seguirá siendo una cimenta como nosotras. Ay, Dios mío. Pues yo creo que... Lo siento muy raro. Te tengo que enseñar a caminar, ¿eh? ¿Desea algo malo, señora? Sí. Yo quisiera ver esas blusas que tiene por allá porque... No, 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 no. Yo ya no quiero ver nada, Olivia. Muchas gracias. Bueno. Entonces vamos a pagar. ¿A crédito o de contado? Crédito. Dale la tarjeta, María Isabel. Está muy bonito todo, señora, ¿eh? Bien bonito todo. Híjole. A ver. La tarjeta, la tarjeta. Aquí está. Nunca pensé que se pudiera comprar tanto con un plastiquito. Si mi tata me viera, se atacaría de la risa. ¿Piensas mucho en tu papá? Sí, Olivia. Mucho. ¿Cómo me gustaría que mi tata viniera a mi boda? Pues invítalo, mujer. Es tu padre. No. Yo no sé si al señor Ricardo le va a gustar. Va a ser tu esposo y tiene que aceptarlo. Ay, ¿lo crees? Sí. Pues qué contenta me voy a sentir cuando vaya al pueblo a invitarlo a mi boda. Ay, qué bueno. Y cuando me vea así vestida... Ay, bien guapa. Aquí tienes. Deberíamos tener una sirviente, Gilberto. Ajá. Sí, seguramente, Gloria. ¿Y con qué la vamos a pagar? ¿Sabes que mi mamá no quiere soltar el lingote? A mí no me acepta todavía. No estoy de acuerdo en lo que hicimos a pesar del tiempo. ¿Tú de qué te quejas? ¿Tu papá tampoco te ha buscado ni te pela? ¿Le vale gorro tu situación? Ah, caray. Mira, ven. Ven, Gloria. Mira nada más lo que me encontré aquí. Mira lo que dice de tu papá. ¿Qué? Mira. Se va a casar. ¿Estás loco? No, ahí dice. Ahí dice que se casa con la señorita María Isabel Sánchez. Ay, no quería comprar tantas cosas, pero Olivia me obligó. Ay, no sabes cuánto me alegro, María Isabel. Te mereces eso, Ima. Le compré a mi tata unas camisas bien bonitas. Mira. Aunque, pues no sé si le quieren. ¿Tú qué crees? ¿Sí? Sí, sí, sí. Y a Chona le compré unas telitas para que se hagan sus vestidos. Ay, mira. Ay, la revolución que se va a armar en el pueblo cuando sepan que te vas a casar. Amo, me gustaría que mi tata me llevara del brazo a la iglesia. Ay, eso sí va a estar difícil. Mira, felicitas, aunque sean puros sueños, déjame pensarlos. También me gustaría que me casara el padre Dionisio. ¿Quién es ese? ¿El padre Dionisio? Dionisio, el padre el gordito. Ah, el padre Dionisio. Él fue el que bautizó a mi... a mi Rosicela. Ay, ya nombraste a esa niña ingrata y ya te pusiste bien triste. Pues sí, felicitas. Aunque estoy bien contenta, pues no dejo de pensar en mi hijita. No es tu hija. Acuérdate cómo te desconoció. ¿Por qué mejor no te empiezas a arreglar, Marisabel? El señor Ricardo ya va a venir y tú todavía no estás lista. Ay, sí, es cierto, ¿verdad? Sí, solo debo pensar en Ricardo. En el señor Ricardo. ¿Y ustedes ya cenaron? Ay, no te preocupes por nosotras. Ay, solo preocúpate por tu felicidad, Marisabel. Estoy muy feliz. Qué bueno, Marisabel. Me alegra que hayas venido a verme, Gloria, pero no te voy a perdonar lo que hiciste. Eso no lo hace una señorita decente. Estoy enamorada, tía. Si no te hubieras ido del lado de tu padre, no estaría a punto de casarse con la criada. Tanto que me criticó. Ella quiso impedir que me fuera. Mira, en el fondo lo que decía era que me alejara para poder enamorar a mi papá. Nunca pensé que Ricardo mandara las noticias sociales. ¡Qué barbaridad! Está completamente loco. Tía, ¿qué podemos hacer? Yo no quiero que mi papá se case. Estoy enojada contigo, ¿eh? No te voy a perdonar fácilmente, pero en este momento tú eres la única que puede deshacer ese matrimonio. Vamos ahora mismo a la casa de tu papá. No, tía, ¿cómo crees? Claro que sí. Claro que sí. No te muevas de aquí. Voy por una bolsa. Estoy enojada contigo. No te muevas de aquí. Ahora bien. Se acaba de ir la persona que la vino a arreglar, señor. ¿Desea algo? Sí, por favor, dile a María Isabel que se apresure que vamos a llegar tarde. Sí. Qué belleza es, mi amor. ¿Cómo me queda el vestido? De maravilla. Porque en ti todo se... se transforma para verse hermoso. Dice usted cosas muy bonitas, señor. ¿Qué le parece a usted si le doy un beso? Con permiso. ¿Por qué me habla de usted? Está enojado. De usted o de tú, solo... Solo sé que te adoro. Ay, señor. Señor, señor. Ricardo. Ricardo. Así me gusta. Desde hoy soy tu Ricardo. Sí. presencia aquí en mi pecho. Ay, señor. Sí. 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 company. Sí.